Hey que tal amigos espero que se encuentren de maravilla hoy estoy muy contento Hey que tal amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy pues estoy muy feliz porque hoy exactamente cumplo 18 años Así es amigos hoy cumplo 18 años entonces ahí estuve unas personitas felicitándome les mando un abrazo de verdad les deseo lo mejor ya que me la pase muy bien el día de hoy E incluso mi novio me hizo un detalle que se los voy a mostrar para mi es el mejor detalle de verdad del día y de la noche y de todo el día de hoy Es el mejor detalle y se los voy a mostrar que es entonces chequenlo Así es amigos me hizo una réplica como de la placa de youtube realmente estoy muy pero muy contento porque pues vaya es un detallazo es un detallazo Así que espero que se le hayan pasado de maravilla en estas fechas que le hayan pasado de increíble con toda su familia Al igual mis mejores deseos para este año que esté lleno de salud amor de dinero de trabajo Espero que les vaya súper bien y que nada les falte y bueno pues a ver que prepararse para los que le tengo más bien prepárense para lo Así que prepararse para todo lo que se viene nuevos videos retos bromas se van a venir cosas que no se imaginan Entonces suscríbanse al canal denle like a los videos claramente si te gusta un video pues dale like y deja tu comentario Que te gustaría en el canal ver o que te gustaría que hiciera para el canal Entonces sin más que decir por el momento me despido amigos es un video muy corto y solo para era para este Solo para eso era con este fin para agradecerle a todos ustedes por tomarse un minuto de su tiempo en felicitarme En este compartirme sus mejores deseos hacia mi y pues no se como pagarse los amigos Y si dicen estas en tu casa y con suéter si amigos hace un chingo de frio pero no se imaginan Fíjense tengo que estar con suéter porque el cual se pone frio casi estoy en un congelador Bueno sin más que decir nos estaremos yendo y hasta la próxima